Bienvenidos a una nueva entrega de en meridiano por en televisión el análisis ponderado de las informaciones más importantes que han caecido a nivel nacional e internacional hasta este momento Leo Viedo y Edmundo Ledesma complacidos de compartir con ustedes la actualidad que tal muy bien muy bien querido Edmundo buenas tardes para todos y como siempre agradeciéndole que nos esperen como lo hacen a esta hora del mediodía para compartir las informaciones nacionales e internacionales de las últimas 24 horas y las que se proyectan para el día siguiente como estás bien y pico bueno pues entonces feliz almuerzo para la gente que lo está disfrutando pero la que está en la perspectiva de hacerlo agradecidos reitero la palabra a ustedes que apartan del día esta hora para compartir con nosotros estas informaciones mira al fin aunque no es de su autoría el gobierno inauguró una obra de importancia en el día de ayer se trata de la autovía de asua la circunvalación vamos a ver esta historia y luego comentamos al respecto durante la inauguración el primer tramo de la autovía de asua lois abinader volvió a llamar a sus adversarios a dejar la politiquería y apoyar el desarrollo de los pueblos mientras instó a los asuanos a dar un espaldarazo a estas y otras obras que contribuirán al desarrollo económico y social de la zona las imputaciones normales de una sociedad democrática de la oposición no lo respondemos verbalmente los respondemos con hechos con hechos y el que quiera ver que me caiga atrás que me caiga atrás saber un verdadero plan de desarrollo plan que está dando resultados no porque lo diga el gobierno sino porque lo dicen todas las estadísticas económicas asimismo destacó que la construcción de esta obra con una inversión de más de 5 mil millones de pesos beneficia a una población de más de 800 mil habitantes y pasa por comunidades como el proyecto enma balaguer playa monterrío la estancia puerto viejo las clavelinas la ceiba la ciénaga sabana yegua las varías el rosario y zona franca de asua que verán dinamizadas sus economías locales y sentirán el crecimiento económico y el impacto en sus propias vidas y familias este circuito vial sur ha sido concebido como uno de los pilares sobre lo que estamos basando el gran proyecto de desarrollo integral como he dicho y repito de toda esta región esto va a mejorar la conexión la eficiencia la productividad de estas nueve provincias de la región sur conectándola con santo domingo y con el distrito nacional logrando así un beneficio significativo para los usuarios de esta carretera con la reducción de tiempo y de distancia de su lado el ministro de obras públicas del ignia ascensión explicó que los recursos para la obra provinieron de fondos locales del presupuesto nacional y recursos del fideicomiso rd vial producto de las recaudaciones por el pago de las estaciones de peaje que realizan los ciudadanos que transitan por las autopistas troncales en todo el país que con el dinero que se paga en los peajes se están invirtiendo en obra como estas en esta región nunca antes en ningún periodo de gobierno se ha hecho una inversión como la que usted está haciendo en toda esta región nunca antes se había visto en la república dominicana la honradez con la que se cuida el dinero del pueblo el funcionario informó que además de la circunvalación de asoa se ha realizado una inversión adicional de 820 millones de pesos en el mejoramiento de 13 kilómetros de calles en las charcas y de 7 kilómetros en ansonia y las varillas incluyendo asfaltado y la construcción de aceras y contenes durante su visita a esta provincia el mandatario también asistió a la primera feria del tomate en el parque central y entregó varios títulos de propiedad desde la provincia asoa rosalba escalante en televisión gracias a nuestro compañero rosalba escalante como siempre una magnífica reportera tremenda a la que nosotros reconocemos por sus grandes méritos en su condición de de su profesionalidad en primer lugar yo como san juanero y sureño quiero agradecer que el presidente de la república representante del estado y representante del presupuesto nacional haya destinado la culminación de este proyecto que inició el licenciado danilo medina el presidente y que por su descuido el descuido del sureño danilo medina que debió debió en su gestión de ocho años hacer esa obra pero evidentemente tanto esa como la de baní pero no la hicieron yo agradezco que prontamente tan pronto pueda transitar por allí esté la obra ahora escuchando las palabras del presidente de la república que fue a un acto de inauguración oficial aunque él esté y su partido en su proyecto de reelección eso de estar confrontando la oposición un acto formal obviamente el doctor Balaguer hubiera ido con un traje y uno piensa entonces en las gestiones de un doctor Balaguer y de estadistas y da pena que se escuche un discurso hueco y pobre de una figura que trasciende que le corresponde como un presidente de la república los méritos para destacar ahí el aporte de la región sur donde se han librado las batallas fundamentales a partir de la libertad y soberanía de la república y engrandecer el trabajo de mujeres y hombres de esa región y la proyección de un gobierno que tiene un compromiso evidentemente que maneja un presupuesto no nos está regalando un centavo y yo veo entusiasmado el ministro de obras públicas pero esos son los recursos del estado y para eso es porque por demás tenemos 26 mil millones de dólares que no sabemos dónde lo va a ocupar el gobierno pero en definitiva esta obra es interesante la vamos a celebrar y la vamos a usar pero lamento que la pobreza no tan solo de él sino de todo lo que intervinieron y del manejo que se dio de parte de los funcionarios parece que estaba muy ávido de presentar una obra que trasciende son 13 kilómetros pero evidente la vamos a disfrutar y la vamos a celebrar bueno lo primero es que el 80% porque hay que darle a cada cual lo suyo el 80% de esa obra la construyó el PLD Danilo Medina igualmente el 80% de la circunstancia de Baní ya está construida que lo hizo Danilo Medina debieron determinar y bueno pero el detalle es que estaba bastante adelantada no tengo el dato preciso pero por lo menos de esta ya el 80% estaba construido se le dio seguimiento de estado a la obra y es importante ahora bien yo tengo muchas cosas que contestar voy a empezar por la parte económica y luego voy a la obra lo primero es que en la República Dominicana no hay ningún milagro económico no hay nada extraordinario en el 2020 la economía creció negativo 7.6% nadie está diciendo que el presidente es el culpable nadie lo es el culpable es el COVID pero esta economía al igual que todas las del mundo crecieron negativo en el 2020 en el 2021 esta economía igual que todas tuvo un rebote estadístico creció con el rebote estadístico 12 puntos y pico pero si usted le resta el crecimiento negativo del 2020 de 7.6% finalmente la economía dominicana creció en el 2021 un 4.7% por debajo de su potencial y además con una inflación que se alcanzó alrededor del 8 o 9% más del doble de lo que creció en el 2022 la economía creció un 4 o 9% con una inflación de 7.83% eso no es un comportamiento para decir que estamos bollando no incluso cuando hay una inflación que duplica el crecimiento económico lo que pasa es que aumenta el desempleo y que la vida del más pobre se pone más precaria tampoco vamos a desteñar eso pero no hay ningún milagro económico entonces luego de digamos aclarar ese mito hay que destacar lo siguiente miren esta obra bien finalizada ahora cuando yo estudié administración de empresa recuerdo que traté un tema que me gustó mucho que se llamaba justo a tiempo incluso hay un libro de eso que para el que estudie administración es obligatorio justo a tiempo que quiere decir justo a tiempo o que las inversiones tienen que hacerse en el momento indicado y que tienen que finalizar en el momento indicado entonces aquí en materia de obras públicas hay un rezago eh indecente que no hay nada que enarbolar esa obra debió haber terminado el año pasado a mitad del año pasado o en el 2021 incluso la 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 circunvalación de Baní debió estar construida la 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 presa de Montegrande ya debió estar construida todos los hospitales que dejó el gobierno a medio terminal debieron estar terminados todas las escuelas que faltan debieron estar terminados entonces no hubo seguimiento seguimiento de estado ahora quizás en este año se finalicen varias porque estamos en campaña pero la verdad es que en materia de obras públicas de inversión de capital este gobierno se quemó en el 2021 solamente ejecutó el 66 64 66% en el 2022 año pasado un 84% mejoró algo pero fue insuficiente si hubiese invertido aunque sea el 95% de lo que estaba estipulado en el presupuesto de seguro que esa obra hace un año y pico que ya estuviese dejando frutos y dejando beneficios al igual que la presa de Montegrande que va a ser importantísima cuando se termine al igual que la circunvalación de Baní usted sabe lo que es que usted llega a cualquier hospital y hay un hacinamiento que da miedo quizás estuviese más despejado estuviese más despejadas los servicios de salud si se hubiesen terminado las obras los hospitales que no se han terminado usted sabe lo que es que un gobierno tenga que agarrar los estudiantes del sector público y pagarles al sector privado porque no hay aulas porque no hay profesores entonces entonces reitero justo a tiempo no se ha hecho entonces en resumen este gobierno en sentido general en materia de administración pública de inversión pública de inversiones para mejorar los servicios públicos y para impulsar el crecimiento la productividad y la competitividad ha fallado por otro lado miren el ministro de obras públicas de Inexcepción habla de la red vial que se hizo con esos recursos bueno lo primero es que independientemente de que se haya hecho con eso o no ya se han tomado más de 27 mil millones de dólares y nadie sabe lo que se ha hecho con eso pero miren que me ayuden por favor con el tuit de Francisco Mendes que dice ese tuit a propósito de porque ha sido deficiente en la inversión pública pero ha sido agresivísimo aumentando la nómina pública miren lo que dice aquí la nómina del fideicomiso RD vial creció 300% en dos años aunque sus ingresos subieron solo un 40% si para diciembre del 2020 se pagaban 2.9 millones de pesos y para diciembre del 2022 subió a 10.19 millones se entiende porque tomar préstamos por 140 millones de dólares para mantenimiento vial cual eficiencia que hay con el manejo de esos recursos ninguno y ya hemos hablado aquí varias veces que ya la nómina cuando lo que se dijo cuando lo que se dijo se enarboló y se prometió en la campaña era que la nómina se iba a sanear que se hizo con los empleados de 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 la red vial había 77 posiblemente de ahí sacaron unos 50 que ellos calificaron catalogaron de perdedistas y después metieron 350 empleados más y la nómina se ha incrementado en más de 400 mil empleados entonces que eficiencia que hay ninguna por otro lado como el presidente dijo mira lo que dice aquí en el periódico hoy los muchachos tienen el periódico dice a miradero dice conducir un verdadero plan de desarrollo también un verdadero plan de desarrollo bueno lo primero es que de acuerdo a los estudios precisamente de economía del desarrollo lo adecuado es que al menos por ciento un 7 por al menos un 7 por por ciento del público interno bruto tiene que ser invertido en infraestructura de lo que adolece este gobierno y cuando se va de calidad del gasto es que no haya se aumente tanto la nómina en botella como ha pasado eso es un plan de desarrollo pero yo tengo que volver a repetir profesor escúseme que me estoy yo tengo que volver a repetir no me dijo por qué lo excuso bueno porque estoy hablando mucho no 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 bien tengo que volver a repetir esto ni no está de acuerdo conmigo al año al año yo estoy hablando de concepto de desarrollo desarrollo ¿qué es lo que es desarrollo? bueno hacer transformaciones económicas institucionales democráticas que propendan a que las instituciones del estado se fortalezcan que la democracia se fortalezca que la institucionalidad se fortalezca y que hayan políticas públicas que propendan a que la inversión pública cree mayor inclusión social y económica y que haya entre otras cosas un sistema tributario progresivo incluyente bueno pues para eso en su primer año de gobierno el presidente hizo en la parte frontal del palacio nacional un evento pomposo y allí prometió y depositó incluso en el consejo económico y social propuso 11 12 reformas institucionales que tienen que ver con reforma fiscal con reforma al agua con todas las propuestas interesantes al final del camino ¿cuál de esas reformas ha sido aprobada? ninguna solo la reforma a la ley electoral que no fue el que la propuso sino que la propuso la junta central electoral a los partidos políticos les pareció interesante y se incluyó la única reforma de todas esas muy buenas todas interesantes pero la única que se ha ejecutado es la de la ley electoral después las otras ahí están durmiendo entonces el presidente que quiere ser recordado como el presidente de las de las grandes reformas no ha reformado nada pero parte de eso insisto tal y como salió en los medios de comunicación luego del día del día de las tratas de personas también ha propuesto de manera subrecticia a escondidas ha depositado una serie de proyectos que todos se han caído ¿cuáles son? por suerte por suerte porque mira este último de la trata en la carta que envía oye nada más la comunicación que envía el presidente al congreso si fuera un país civilizado ahí hubiera tema hasta para llamarle al congreso claro para hacer el abordaje de tema de esclavitud para que le hicieran lo mismo que le hicieron a Disma Rusembas oye bien hay temas que abordan el tema de la esclavitud y de la trata el tema de la no devolución que en otro país con el desorden que hay como en el caso de Perú el presidente tenía que ser citado al congreso entonces pero usted se me ha ido de la obra y mire la cosa parece que las obras las cosas tienen que hacerse con buen pie en calmo fíjese que acabando de inaugurar a los 15 minutos había un accidente sí hubo un accidente el buen ánimo el buen ánimo sí que pena mira entonces finalizo mi comentario con esto te decía que a mí me entendía que no me pusiera ese tema mira te vamos a llevar al banco central reformas introdujo de manera subreticia escondidas a hurtadillas con su congreso un cuando presentó el primer presupuesto el presupuesto complementario del 2020 un impuesto a los servicios digitales lo devolvió porque salió un lío luego a pesar de que todo el mundo entiende que tiene que haber una reforma fiscal se filtró la filtraron a propósito para ver la reacción de la gente un proyecto de reforma fiscal por supuesto todo el mundo lo rechazó porque no porque la gente no porque la gente y el país no está claro y los expertos los técnicos los economistas no están claros de que se necesite una reforma se rechazó porque era una reforma totalmente regresiva para cargar más a la clase media luego vino el proyecto de ciberdelito que es bueno pero como calcaron el proyecto de Tobías Crespo bueno pues Tobías Crespo se quejó pero me están plagiando mi proyecto por lo menos digan que el mío para yo sentirme bien le dio vergüenza y lo devolvieron luego vino el fideicomiso Punta Catalina todo el mundo sabe lo que pasó con el fideicomiso Punta Catalina que todo el mundo interpretó por la forma que estaba concebido que era que quería regalarle parece que pagando un favor electoral Punta Catalina el sector empresarial como un rechazo vino el fideicomiso público que también propende o intenta hacer lo mismo no solamente con Punta Catalina sino con todos los bienes del Estado por supuesto lo rechazaron luego vino el proyecto el proyecto de refugiados lo rechazaron entonces vinieron con un eufemismo todavía más amplio con el de trata de personas entonces yo le pregunto a usted con esos proyectos que el pueblo rechaza y todas las ineficiencias que yo puse en contexto es verdad que el presidente tiene un proyecto de nación de desarrollo no eso no es cierto vamos a la pausa vamos a la pausa